No, todo un equipo estaba trabajando desde hace muchos días para ubicarte, ¿oíste? Sí, más o menos desde hace como dos semanas. Sí, tus papis están bien, tu mamá está bien, muy desesperados también por ti, pero todos están muy bien, ¿oíste? Así es, todos están muy bien, han estado en resguardo de nosotros, sí, todos están a salvo, tú también nos alegra muchísimo que estés acá, ¿oíste? Sí, bienvenido, bienvenido, ¿oíste? Y a ser fuerte, a ser fuerte, han superado un gran reto en tu vida, hay que seguir luchando, ¿oíste? Sí, su cinta, ¿cómo? Su cinta, ah sí, tu cinta, yo quiero verte un día cuando tú tengas la negra, esa es la última, ¿verdad? Sí, perfecto, mi hijo también está practicando karate, ahorita creo que va por la naranjada, no sé cuál, está iniciando, está iniciando, exactamente, tú tienes que seguir también ahí, todos estos criminales ya sabemos quiénes son, ya empezamos a capturarlos y vamos a seguirlos capturando, ¿oíste? O sea, es por eso, o sea que también es eso de la unidad de secuestros, así es, esta es la unidad de secuestros, estos son los jóvenes, que no aparecen, pero tienen un gran corazón, una gran capacidad y el trabajo de 24 horas para devolver a las personas a la vida y a la libertad, bienvenido, bienvenido, ya vendrá tu familia para acá también, ¿oíste?